Diferentes actividades culturales trae la Corporación Artística y Cultural Inconsciente Colectivo mes a mes. Ponga mucha atención porque en este mes de febrero usted podrá disfrutar de música y teatro. Sí, como todos ya saben, la Casa Cultural Inconsciente Colectivo abrió sus puertas hace poco tiempo y ya ahora en febrero retomamos actividades de la sala, precisamente. El próximo viernes, 6 de febrero, tendremos a Daniel Nas, un músico con más de 15 años de trayectoria, con muchísima experiencia, que hace una exploración musical desde varios ritmos iberoamericanos. Él nos va a estar acompañando el 6 de febrero a las 7 de la noche, aquí en la Casa Cultural Inconsciente Colectivo. El valor de la entrada son 10 mil pesos individual o 15 mil pesos en pareja, entonces ya que muchos creen en San Valentín, que vengan a celebrar con este cantante. Bueno, la importancia de crear estos espacios culturales para toda la comunidad sipaquireña, ¿qué se requiere? Lo primordial es creer en estos espacios, que la gente sienta que esta también es su casa y venga y nos acompañe. Muchas veces dicen, es que en Sipaquira no hay nada que hacer, sí hay que hacer, hay este espacio, hay otros espacios también culturales, entonces que asistan, es importante que asistan porque es lo que hace que nos mantengamos vigentes. Bueno, aparte de esta actividad, vienen también obras de teatro para el mes de febrero, ¿qué obras de teatro ustedes van a presentar? Sí, el 19 y 20 tenemos un grupo que trabaja circo y teatro, se llama Dos Mundos al Arte, es un grupo muy, muy formado, ellos tienen preparación del Circo de Italia, se fueron a formarse allá, y pues traen una obra con un título un poco enredado, es un título francés, pero que nos habla básicamente de aprender a amar lo que hacemos, de cómo la rutina diaria de trabajo se puede convertir en algo que amemos y que lo hagamos con gusto, esto lo hacen a través del clown, a través del circo, de la acrobacia, ellos ya los conocen un poco por acá, entonces interesante que vengan a verlos. Ustedes también están dictando diferentes talleres para aquellos jóvenes que no ocupan su tiempo libre, cómo son estos talleres. Sí, el Laboratorio de Creación de Inconsciente Colectivo continúa, hace poco estuvimos haciendo clases abiertas para los que quisieran venir a conocer, tenemos los viernes de 4 a 7, danza aérea, igual el sábado de 3 a 6, a propósito de esta escuela va a hacer su primera muestra de proceso, ya el domingo 21 de febrero a las 3 de la tarde en el Polideportivo de Comuneros 1, en donde son las clases, están todos invitados, es un espacio abierto, es con aporte voluntario, para que conozcan en qué va el proceso, ya llevamos 6 meses de trabajo, más de 6 meses de trabajo fuerte con niños desde los 7 años, entonces pues esa es una de nuestras fuertes, la danza aérea. También tenemos la escuela de danza contemporánea, que se lleva a cabo los martes de 5 a 7, que también ya está próxima a realizar su primera muestra de proceso, y la escuela de teatro, es teatro para espacios no convencionales, que es, digamos, algo muy diferente a lo que se trabaja en otros procesos acá en Zipaquirá, en donde el estudiante tiene la posibilidad de aprender teatro de calle, y también manejo de público, muchísimas técnicas contemporáneas del teatro, esta es los sábados de 10 a 12. Bueno, ¿cómo ha sido la acogida por parte de los jóvenes y pues también de las personas adultas en estos diferentes talleres? ¿Cuántos jóvenes ahí están participando en la actualidad? Pues ha sido un poco fluctuante, pues diciembre la gente se va de vacaciones, por eso no pudimos hacer las muestras, pero en realidad hay muchísima motivación, muchos jóvenes se están acercando a preguntar por redes, se están preguntando, es buena la acogida que hemos tenido, sin embargo, pues igual están abiertos los cupos, estamos hasta mirando la posibilidad de abrir un segundo espacio para danza contemporánea, porque son muchas las personas que se han acercado, y pensando un poco en los adultos, en las señoras, pues en diciembre una señora quiso hacernos la propuesta de abrir como un club de tejido, que ese vamos a iniciarlo hoy a las cuatro y media, es algo, es un espacio más para conversar y como para revivir la tradición del tejido, que es algo pues de las abuelas, entonces ese se llevará a cabo todos los viernes a las cuatro y media acá en la casa, tiene un valor apenas de cinco mil pesos, incluye el café, trae la aguja, el hilo, lo que quiera hacer, y pues es la invitación también para los adultos para que se vinculen, y bueno, los talleres sí tienen un costo de treinta mil pesos mensuales. Bueno Jenny, ¿qué otras actividades se vienen para este mes de febrero con los jóvenes y con toda la comunidad cipaquereña para que vengan y visiten la sala? Pues básicamente tenemos dentro de los eventos, concierto musical para que todos nos acompañen, tenemos obra de teatro de circo, una obra muy muy buena, 19 y 20, vamos a tener dos días de función, y el 21 sí tenemos la muestra de danza aérea para que todos vayan y se animen, de pronto pues piensan que es algo muy difícil y allá descubren que está al alcance de todos. Esa es la programación de febrero, ya en marzo tenemos más sorpresas, hay gente de Argentina que está postulándose para presentarse acá en la sala, gente de España, de Cartago, de Palmira, entonces pues es importante que valoremos todo este esfuerzo y todo este proceso que se viene dando acá en la Casa Cultural Inconsciente Colectivo. Bueno Jenny, ya para terminar, una invitación a toda la comunidad cipaquereña para que vengan los visitas, recordemos la dirección, los teléfonos y otra vez reiteremos los grupos que se van a presentar para este mes de febrero. Sí, la invitación es acá en la Carrera Sexta, número 792, Casa Cultural Inconsciente Colectivo, nos encuentran en Facebook o en la página www.inconscientecolectivo.gymdo.com Los estamos invitando a todos a que se acerquen, que conozcan, la casa está al servicio de todos, siempre estará abierta jueves, viernes y sábados de 3 a 6 para cualquier inquietud o por redes pues casi que 24 horas. Los invitamos a que vengan a conocer Dos Mundos al Arte, circo para todos, circo contemporáneo, Daniel Nas y la muestra de danza aérea el 21 de febrero.